Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Este vídeo lo voy a dedicar de nuevo al CIGS y al COBOL, ya que me lo habéis pedido muchos y además a mí me ha dado el gusanillo de recordar tiempos pretéritos. En este caso voy a meterme con el tratamiento de ficheros de bases de datos con CIGS, utilizando los tradicionales de toda la vida ficheros VSAM. VSAM es el acrónimo de Virtual Storage Access Method o método de acceso de almacenamiento virtual. No sólo es un fichero de bases de datos, sino alrededor de él tiene un complejo sistema de indización y búsqueda que virtualmente abstrae al programador de crear herramientas de búsqueda para llegar a los datos y su lectura y escritura, facilitando de esa forma la tarea de explotar los datos que almacene. Ese sistema, de hecho, era el único sistema de base de datos hasta la invención del DB2, por lo que no os extrañe que en vuestra instalación Mindframe con la que trabajéis, todavía se sigan utilizando ficheros VSAM para dar soporte a programas escritos en el Cretácico por los Homo Erectus de la época. Pero es que os digo más, el propio DB2 usa ficheros VSAM como table espaces para albergar sus propios datos, así que sí, tú puedes tener un completo sistema relacional de base de datos, multisistema, multiproceso, simétrico y de SQL, pero por debajo sigues utilizando ficheros VSAM. Así que todos aquellos que defiendan que el VSAM es un sistema caduco y de mierda, que se lo hagan mirar un poco porque no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Dicho esto, vamos al lío. Vamos a modificar nuestro pasado programa All2 que interactuaba con campos en pantalla y vamos a darle una vuelta de tuerca para modificar la pantalla y sus campos de forma que, por ejemplo, introduciendo un DNI, nos muestre los datos de esa persona y la dirección donde vive. Además, crearemos una rutina de error para el caso en el que no exista dicho DNI en la base de datos, en este caso en nuestros ficheros VSAM, y para el caso en el que no metamos ningún campo en pantalla. Y también vamos a introducir dos conceptos novedosos en nuestro programa, que serán, por una parte, codificar la tecla F3 para salir de nuestra transacción, y por otro, la adición del concepto de copy en nuestro programa COBOL para facilitarnos un poco la vida. Bien, lo primero de todo es comenzar con la definición de nuestro fichero VSAM, que lo vamos a llamar mcorner.zix.clientes. Vamos a definir el fichero VSAM como KSDS, es decir, Key Sequences Dataset, es decir, un sistema indexado por una clave. Hay muchísimos tipos de VSAM, pero el más común es este caso, ya que para realizar búsquedas es mucho mejor utilizar una clave primaria, como pasa con todas las tablas de base de datos actuales. Para ello voy a enseñaros un JCL en el que iré explicando línea por línea cómo definirlo. Vamos a llamarlo este que tenemos aquí, que es loazVSAM. Importante es el tamaño del registro y longitud de la clave. En este caso, la clave tiene nueve caracteres, como habéis visto aquí, en la línea CASE. ¿Y por qué tiene nueve caracteres? Porque son los correspondientes al DNI de una persona. Y la longitud del registro es la longitud total de un registro de una línea de tabla. En este caso es 84. ¿Por qué? Porque tenemos nueve caracteres de la clave, 20 del nombre, 20 de los apellidos y 35 del campo de dirección, por lo que suma un total de 84. Y esto es muy, muy importante, ya que estuve bastante tiempo atascado con este tema. Un campo con un carácter de más o de menos puede hacer que el CICS y nuestro programa COBOL se vayan a tomar por el culo, por no definir correctamente la longitud de los campos. Además, para la carga de datos inicial, que luego explicaré, si el fichero vSAM tiene una longitud de registro menor de 80 caracteres, te saca el dedo. Porque si quieres hacer una repro, es decir, cargar a mano dentro de un JCL registros secuenciales dentro de la propia base de datos del vSAM, el sistema no acepta registros que no sean al menos de 80 caracteres de longitud. Con esto estuve en la vida para saber cuál era el problema. Y por eso el campo de dirección lo he puesto de 35, no de 20 como tenía pensado inicialmente. Si hay algo que me produjo dolor cerebral, era el no acordarme que la contrapartida de la utilización de los ficheros vSAM es que son tan sumamente estrictos que poner un byte de más o de menos descojona todo el sistema y puedes corromper todos los datos. Así que bueno, aquí podéis ver el JCL. Lo primero, pues lo que os comento siempre, esta es la definición del JCL, lo hace vSAM, clase A, etc. Luego aquí vamos a hacer lo que se llama un delete define y vamos a utilizar el programa idcams. El programa idcams, la utility idcams en este caso, es una utility que sirve para manejar ficheros vSAM, para copiarlos, crearlos, borrarlos, etc. Y bueno, en su sysin, sus datos, lo primero que hacemos es borrar el fichero mcorrer.dis.clientes si es que existe, si existe lo borra y si no existe da un error. Entonces lo siguiente que hago, exista o no exista, es pongo el maximum condition code a cero para que el no encontrar este fichero y me dé error, no me saque el JCL y me lo eche por tierra. Entonces yo aquí le obligo a poner el máximo control code a cero del JCL para que exista o no exista, lo borre. Y a continuación hacemos la definición del clúster. El vSAM tiene tres partes, lo que es el nombre del clúster, lo que es los datos y los índices. De hecho, cuando veáis definido el fichero vSAM, veréis que hay como tres datasets. Entonces, el clúster es el que define, digamos, el método de accessup inicial. Aquí le decimos el nombre del fichero que queremos que se llame, que es mcorner.dis.clientes, el volumen de disco donde queremos que se cree, aquí le vamos a decir que es en el volumen OS39M1, le vamos a decir las pistas que quiero que nos coja, es decir, 15 pistas iniciales y luego a medida que se van llenando esas pistas que vayan cogiendo de 15 en 15 como extensiones. Le decimos, obviamente, que sea un fichero indexado. Luego esas son las opciones compartidas, que por defecto siempre suele ser una y tres, eso no voy a entrar en detalles, pero vamos, esto es un tema pues para, sobre todo, para definir el bloqueo del fichero cuando está en uso, etcétera, etcétera. Luego, unique, le estamos diciendo que la clave sea única, que no se repita. Y luego aquí, como he dicho antes, tenemos el tamaño de registro de 84 caracteres con un tamaño máximo de 84 caracteres, o sea, queremos que sean registros fijos. Y luego la clave, la clave la definimos aquí, que tiene 9 caracteres de tamaño empezando en la posición 0 del registro. Luego aquí, el data será el dataset donde se guarden los datos verdaderamente, y el índice, index, será el dataset donde se guarden los índices. En ese caso, la construcción entre la clave y los datos. Ese siguiente paso, que también utiliza el programa idcams, es el que vamos a cargar unos datos iniciales para que así podamos trabajar con ellos en nuestro programa. Así pues, lo que hago es, simplemente usando el idcams, ponemos los datos de entrada, que sean, veis, los primeros 9 caracteres, son los de la clave. Luego aquí he puesto unos caracteres de prueba para ver que llenan todos los campos. Esto realmente es una chorrada que he puesto yo, solo para comprobar que cuando llame al índice 0 se me rellenen todos los campos y no haya ningún error. Luego veis aquí, por ejemplo, que está el DNI 1, nombre Urchi, de 20 caracteres, apellidos Mainframe Corner, que también de 20 caracteres, y luego la dirección, que tiene 35, lo que es que aquí no entran, ¿por qué? Porque tenemos un máximo de 80 caracteres. Lo mismo, según DNI, sería el usuario Perico, de apellido de los palotes, que vive en la avenida de los tiros 15, y por último, el tercer DNI, un tal Jorge, que se apellida Pérez González, que vive en Guernica Coárbola 12. Bien, y luego el paso de out es, quiero que me grabes en el fichero vSAM que hemos creado, es decir, con disposición old, es decir, que me apende lo que ya tiene, con el siguiente sisi, que es lo que nos pide idcams. Repro, que lo que hace es copiar lo que está en el win y me lo deja en el outfile out, y out, como habéis podido comprobar, es el dataset. Entonces, esto es una carga normal de toda la vida cuando queremos utilizar datos secuenciales y cargarlos en el fichero vSAM. Entonces, ya habéis visto que aquí hay que tener muchísimo cuidado. Los primeros 9 caracteres van a ser la clave, los siguientes 20 caracteres van a ser el registro nombre, los siguientes 20 caracteres van a ser el registro apellido, y los siguientes 35 caracteres va a ser el registro dirección. ¿De acuerdo? No os podéis imaginar lo que me costó encontrar la forma de cargar correctamente un fichero vSAM, porque cada dos por tres se me corrompía, o me daba un error de jcl, o etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues dicho esto, hacemos un sub y vamos a submitir el jcl para que nos cree el fichero y nos lo cargue. Bien, acabado el máximo codito en code cero, que es lo que esperaba, después de mucho trabajar. Esto, digamos, lo he trabajado yo en las sombras hasta conseguir que el jcl funcione a la primera y así os lo dejo aquí para que vosotros lo podáis ver como consulta y no os volváis locos como me tuve que volver loco yo para conseguir las operaciones y las variables correctas para que funcionara el fichero correctamente. Bien, si salimos de aquí, y salimos de aquí otra vez y hacemos un refresh con ref, vais a ver que se han creado aquí los tres ficheros que hemos hablado antes, los tres datasets, el cluster que es tipo vSAM, los datos que almacena el propio vSAM que están en este dataset y el índice que está en este dataset. Bien, hasta aquí lo habéis entendido, ¿no? Ya tenemos un fichero con datos, de hecho con cuatro registros, el registro de prueba que he creado con índice cero y luego tres registros de usuarios. Segundo tema, es cambiar nuestro mapa actual y añadir los campos que necesitaremos, que os voy a escribir a continuación. Vamos aquí a la parte mcorner6maps con un browser y aquí me he copiado simplemente el all2mp y me lo he copiado en all3mp, pero ahora vamos a ir paso por paso, línea por línea, viendo cómo hemos definido el mapa. Entonces aquí lo llamo, pues esto es lo mismo de siempre, el mapset y el mapa propiamente dicho, que tiene estas posiciones y bueno, aquí al final, ¿qué es lo que he hecho? Pues he creado en la posición 172 el nombre del mapa para que se visualice aquí arriba, miento, para que se visualice aquí arriba en la columna 72, que sea de color azul, etc. Luego en la línea 3, columna 10, con una longitud de 43, he puesto un campo inicial llamado consulta de clientes como título, que es de color rojo, como podéis ver aquí. Luego la posición 5, la línea 5, posición 1, he puesto en color verde el texto introduzca el DNI. Y justo en la posición 5, pero ya en el campo 26, recordad que si esto es la posición 1 y tiene una longitud de 24, el siguiente tienes que dejar un par de campos y comenzar en la columna 26, para que los campos no se solapen unos con otros. Aquí ponemos de longitud 9, como atributo normal, no protegido y cursor inicial, el campo DNI, que es este. Este es el campo DNI que he puesto de color turquesa y cuyo dato inicial aparezcan unos guiones bajos, como podéis ver aquí, como para saber que ahí tienes que escribir algo. Luego tenemos el siguiente campo que es el nombre, que directamente no he puesto ningún campo inicial, es decir, en la posición línea 7, columna 26, con una longitud de 20, recordad 20, que es lo que hemos puesto en el fichero vSAMP, que sea un campo protegido, porque obviamente nos va a mostrar datos, no vamos a cambiar datos, de color amarillo. Luego el registro AP, de apellido, va a estar en la línea 8, campo 26, también de 20 caracteres, y por último la dirección, que va a estar en la siguiente fila, que va a ser la fila 9, y también empezando en la columna 26, con 35 caracteres de largo, también de color amarillo. Y por último vamos a poner nuestro mensaje, que es el campo que siempre ponemos para decirle al usuario si ha habido un error, si ha ido todo bien, etcétera, etcétera, que vamos a ponerlo en la línea 23, posición 1, con una longitud de 60 caracteres, que sea bright, es decir, que salga en blanco, y luego en la última línea de todas, en la línea 24, recordad que los terminales tienen 25 líneas únicamente, entonces la 24 es la última línea en la que se puede poner un campo, también vamos a poner de longitud 20 el texto F3 salir, porque vamos a utilizar la tecla F3 para salir de la transacción. Bien, habéis entendido un poquito el mapa, ¿no? Ya veis que lo hemos complicado un poco más y hemos añadido pues el campo DNI, que es el único aquí que es no protegido, el único que podemos tocar, el resto están protegidos como podéis ver aquí, y luego los registros nombre, apellidos, dirección y mensaje. Pues bueno, con esto lo que hacemos ahora es, que ya habéis visto el mapa creado, vamos con el tercer tema, que es codificar nuestro nuevo programa COBOL basándonos en el All2 que hicimos para nuestra prueba pseudo-conversacional. Bien, en este punto voy a hacer un inciso. Como habéis podido comprobar en otros vídeos de CIGS y COBOL, dentro de la Working, lo que hacemos, o lo que hacíamos hasta ahora, era pegar las variables del mapa BMS que habíamos compilado previamente, para que así el programa sepa qué variable está tal con los campos de entrada y los campos de salida de la pantalla. Esto para los programas simplones anteriores bastaba con copiar la salida del mapa y pegarla en la Working, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, este nuevo mapa, al tener más variables, el andar pegando todo el resultado del mapa dentro de la Working, dentro de nuestro programa COBOL, además de poder generar errores al pegarlo, se hace muy pesado, porque ahora tenemos cuatro variables, es decir, cuatro campos, y esos cuatro campos se convierten en ocho porque tiene campos de entrada y de salida y al final la Working se hace mucho más larga. Por tanto, hay una solución mucho más limpia para todo esto, y es utilizar el mandato copy. Durante la compilación del mapa, podemos alterar la salida del JCL para que las variables a utilizar por el programa COBOL no vayan a un miembro sin más como hacíamos hasta ahora, sino que vayan a un dataset que hayamos creado, por ejemplo, mcorner.cigs.copies. De esta forma, aquel miembro resultante de la compilación del mapa que teníamos que copiar y pegar dentro del programa, lo podemos dejar dentro del dataset mcorner.cigs.copies. Y así, en nuestro programa Fuente COBOL, en vez de pegar todo el miembro al mano, basta con especificar la copy y el miembro del mapa generado. Luego, eso sí, en el JCL de compilación de nuestro COBOL, debemos añadir el dataset donde están las copies para que durante la compilación coja sus miembros y los ensamble de forma automática, y no como hacíamos nosotros hasta ahora, que los ensamblábamos de forma manual copiando y pegando. Es más, esta, y no las otras opciones que hacíamos hasta ahora, es la correcta manera de trabajar con los fuentes de COBOL, usando las copies, que viene a ser como hacer los includes de los programas C o de Java. Incluso un seguidor me lo ha recomendado con muy buen criterio. Así pues, vamos con el programa. Para ello salimos de aquí y nos vamos a mcorner.cigs.sourc y vamos a nuestro programa All3, que hemos modificado anteriormente. Nos hemos basado, digamos, en el All2 para crear este All3 añadiendo las cosas que queremos hacer adicionales. Así que lo vemos y hacemos un res para quitar el mensaje. Y bueno, este es el programa con CX COBOL con ficheros vSAM. Esto es como siempre lo mismo. Identification Division, el programa IDSL3, Environment Division, Data Division. Aquí está, Working Historic Section. En esta Working lo que hacemos era copiar el mapa. Pero es que ahora lo que vamos a hacer directamente es poner copy y el nombre del mapa, que es All3MP. Luego os digo por qué se llama así y no de otra forma. O sea, con solo poner la copy ya tenemos todo. Así pues, seguimos con las variables de la Working. Aquí vamos a poner un mensaje de fin de sesión de 13 caracteres, cuyo valor es fin de sesión. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que utilizaremos cuando pulsamos la tecla F3. Y así le lancemos este mensaje a la pantalla para avisar al usuario que ya ha salido del entorno. Luego aquí tenemos la comarea que es para el procedimiento pseudo conversacional, que tiene un campo inicio de 8 caracteres. Y luego aquí viene lo nuevo. Lo nuevo es el campo registro clientes que me he inventado. De tal forma que el campo registro clientes, que es el registro vSAM, tiene el campo DNI de 9 caracteres, el campo nombre de 20 caracteres, el campo apellido también de 20 caracteres, el campo dirección de 35. Y esto conforma lo que es el registro de datos con el que trabajaremos y haremos las consultas al fichero vSAM. Y luego por último tenemos aquí un campo respuesta, que ese es un campo especial porque en el proceso de lectura o escritura de los ficheros vSAM te deja una respuesta de si ha ido bien o ha ido mal. Entonces este campo hay que definirlo para así realizar los tratamientos oportunos en caso de que hayamos podido recoger el registro sin problemas o que el registro no exista o que haya un problema con el fichero, etc. Por otra parte lo que vamos a hacer aquí es copiar las ayudas de los mapas BMS para hacer bonito el terminal. Esto es lo que os explicaba al principio, que también son copies, que estas recogen todos los datos de las teclas F3, etc. Y también todo el tema de poner el registro en parpadeante, cambiar de color, etc. Luego aquí en el linkaje S no tenemos nada linkado y empezamos con el Procedure Division, que es nuestro cuerpo del programa. Aquí, si entramos, esto yo os lo expliqué con el tema del pseudo conversacional. Si tenemos la longitud de entrada cero, es la primera vez que llegamos al programa, entonces mandamos el mapa solamente y hacemos el retorno trans, que es el procedimiento pseudo conversacional para devolver el control al CIGS. Si no, continuamos el programa. Entonces recogemos el mapa de usuario. Lo que hacemos es un recibe map, lo metemos en nuestro registro. Evaluando all3, que eso está definido en la copy del mapa, y evaluamos la respuesta. Si hemos dado la tecla F3, hacemos un perform del procedimiento fin sesión, y seguidamente hacemos un exec, cis, return, en exec, y nos saca fuera del CIGS. Luego aquí abajo, fin sesión. Si vamos hacia abajo, fin sesión lo tenemos aquí, que lo único que hace es ejecutar el CIGS enviando un texto llamado msg fin sesión, que es el que hemos definido en la working, y nos saca del CIGS. Bien, continuamos. Y esto nos saca del CIGS y se acaba del programa. Y entonces ahora evaluamos la respuesta. Si la respuesta es normal, significa que el campo devuelve datos, continuamos. Pero si la respuesta es fallida, por ejemplo, no ha habido ninguna interacción de usuario, nadie ha dado al enter, no ha metido ningún campo, ni ningún texto, ni nada, hacemos el fallo mapa y seguidamente el retorno trans. Que el retorno trans es el pseudo conversacional, es volver otra vez a darle el control al CIGS. ¿Y qué es fallo mapa? Pues fallo mapa, si veis aquí abajo, esto es igual que el otro, ¿eh? Fallo mapa, lo que hacemos es, al campo de mensaje, hacemos un dfh blink para que el texto parpadee, y ponemos por favor introduzca un valor. Y hacemos un xexis send map con el mapa, con este campo ya metido, y así avisamos al usuario que tiene que medir un valor. Y ejecutamos retorno trans, que el retorno trans, como ya os he dicho antes, es el xexis return de toda la vida. Aquí está, es el xexis return, con nuestra comaria, etc. Aquí está el procedimiento pseudo conversacional. O sea, el retorno trans está en prácticamente todos los procedimientos porque es una interrogación-respuesta, interrogación-respuesta, interrogación-respuesta constante con el CIGS. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos evaluado la respuesta, entonces, si continuamos, esto nos lo pasamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos el fichero. Como hemos recibido el mapa con el recibe map de aquí arriba, en principio tenemos el campo DNI relleno por el usuario, porque si no hubiéramos entrado en estas evaluaciones. Entonces, claro, lo que hay que hacer ahora es, tratamos el fichero. O sea, hacemos un xexis reaz file. ¿Qué fichero? El fichero clientes. ¿Dónde metemos ese registro? Dentro del registro clientes. ¿Y qué índice de registro? El DNI input. Es decir, el DNI que nosotros hemos metido en la pantalla es el registro índice por el que tenemos que buscar. Y dejamos en la variable respuesta que os he explicado anteriormente, la respuesta de este procedimiento reaz file. Y aquí evaluamos la respuesta. Si la respuesta es normal, entonces vamos a mover el texto registro encontrado al mensaje de abajo, para que así nos diga que el registro existe, y vamos a mover el registro, en este caso, el campo nombre al output del campo nombre de la pantalla, el campo apellido al output del campo apellido de la pantalla, y el campo de dirección al output del campo de dirección de la pantalla. Eso sí, si lo ha encontrado. Si no lo ha encontrado, nos vamos directamente a hacer un file of fichero. Por ejemplo, si no lo ha encontrado, vamos a la parte de file of fichero, y así veis cómo lo hace. File of fichero. Aquí tenemos el procedimiento. Si la respuesta es not found, es decir, no existe ese registro, significa que el DNI no existe, entonces el cliente no existe, lo enviamos al message output, a la salida, del campo mensaje de la pantalla, y también movemos espacios, para que no haya ningún campo, en los campos de salida, de nombre, apellidos y dirección, y así limpiamos la pantalla. O sea, si es otro error, directamente vamos a hacer un execs event, que nos saque el CIGS un código de error, para que miramos exactamente si es que el registro está corrupto, el vSAM no está definido, o mil paridas más que nos pueden generar un error. Entonces, realmente, aquí en File of fichero, lo único que estamos haciendo, es comprobar realmente si no existe, y en cualquier otro error que no existe, que directamente el CIGS pete, y nos saque CIGS un código de error, y ese código de error lo podamos buscar en internet, y podamos ver, ah, vale, es que no he definido bien esto, o el campo está mal definido, o los registros no tienen la longitud correcta, o mil códigos que pueden aparecer. ¿Visto, no? Bien, esto es en caso de que la respuesta no fuera normal, pero si es normal, entonces damos respuesta al mapa, porque significa que ha encontrado el DNI, y entonces los registros, nombre, apellido y dirección, los hemos copiado a los campos de salida de la pantalla. Entonces, hacemos ahora la respuesta del mapa, que lo que hacemos entonces, exec fix send map. Este mapa, solo los datos, desde la salida del mapa. Entonces, lo que estamos haciendo es, que esto que hemos rellenado en MSGO, NOMO, APO y DIRO, lo imprimamos por pantalla, y así el usuario ve, que una vez que ha metido el DNI, salen abajo los datos de ese cliente, y así acaba. Y luego este es el procedimiento conversacional que hemos hablado antes, el retorno trans, el resto de procedimientos que es el mapa only, el fallo mapa que hemos visto, fin sesión que hemos visto, el fallo de fichero que ya hemos visto, y el fin de programa, que es el exec fix return, con el go back, y con el go back, el programa COBOL termina. Pues esto es el programa. Realmente me he basado en el all2, para crear este all3, añadiendo únicamente, el registro de clientes, la respuesta, la copy, que luego vamos a ver cómo funciona, y el tratamiento del fichero, que fíjate, son 10 líneas. Bien, pues ahora toca compilar los programas. Lo primero que vamos a hacer es compilar el mapa. Para ello, nos vamos de nuevo a mcorner.jcl, que tenemos aquí el compi map. Y aquí, vamos a poner un view, aquí he hecho un cambio, porque hemos creado un dataset, bueno, no os lo he enseñado, os lo voy a enseñar aquí, este famoso dataset llamado mcorner6copies, lo he añadido aquí, está nuevo, no tiene miembros, y lo he cogido, es un dataset particionado de 80 bloques. O sea, es el típico dataset, exactamente igual, que se usa en los jcls. De hecho, ya visteis en otro vídeo, cómo podía copiar, basándome en un jcl actual, cómo crearme uno nuevo. Entonces, este realmente me lo he basado en el jcl, es decir, un dataset particionado, es decir, para que tengan miembros, y que los miembros tengan una longitud de registro fija de 80 caracteres. Punto. Entonces, una vez hecho eso, nos vamos aquí al jcl, como os he dicho antes, y en el compi map, vamos a poner un view, y res para quitar el mensaje, y durante la compilación del mapa, podemos alterar la salida del jcl, para que las variables a utilizar por el programa COBOL, es decir, nuestras copies, vayan a un dataset que hayamos creado, que es el que os he enseñado, que es mcorner.cigs.copies. De esta forma, aquel miembro resultante, de la compilación del mapa, que teníamos que copiar y pegar en el programa, lo podemos dejar tal cual, dentro del dataset, mcorner.cigs.copies, y así, en nuestra fuente de COBOL, en vez de pegar todo el miembro a mano, basta con especificar copy, y el miembro del mapa generado. Bien, dicho esto, compilaremos el mapa, para que nos genere la copy, y luego lo usaremos convenientemente en nuestro fuente. Para ello, lo que vamos a hacer aquí, es, este jcl, que ya os enseñé en su día, he añadido, más que añadir, he modificado la salida, y lo que he hecho ha sido, que aquí, en el asma 90, en la compilación del mapa, le he dicho simplemente, que, el punch, es decir, la salida de la, de las variables, me, en lugar de que me vaya a mcorner.cigs.más, que, que es lo que estaba antes, que me vaya a mcorner.cigs.copies, y así, aquí, en el miembro que, pongamos aquí, se copiarán, las variables, que van a ir, posteriormente, en la working. Con un ejemplo, lo vais a ver mejor. Yo voy a hacer ahora, un change, de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x, por, cuál es el mapa, que hemos tocado, el all 3mp, pues ponemos, all 3mp, y all, para que nos cambie todo el jcl, ya está, entonces aquí, aquí se ha cambiado, aquí ya se ha puesto, que coja, el mapa, fuente, all 3mp, aquí enter, el all 3mp, y por último, aquí también, en la, copy del mapa, metemos el mismo nombre, por eso se llama igual, por eso se llama all 3mp, de esta forma, la copy, se va a llamar igual que el mapa, hacemos entonces aquí un sub, submitimos el trabajo, y acaba en 0, perfecto, estupendo, entonces aquí salimos con un, enter, y aquí entonces vamos a ver, que la copy, si ahora hacemos un browser, vemos aquí está la copy, y cuál es su contenido, pues su contenido es este, hacemos un browser, que es lo que copiábamos nosotros, manualmente, en los programas COBOL, pero ahora ya lo tenemos aquí, ya habéis visto, que aquí tenemos, el, el dni input, nombre input, apellidos input, dirección input, y luego el, la redefine, del output, que sería, el dni output, la salida del mapa, apellido output, y dirección output, aparte del mensaje output, de acuerdo, y ya veis que el, como el miembro se llama, all3mp, en nuestro, COBOL, en nuestro, zig source, y vemos aquí, a all3, con un view, tenemos que poner, el mismo nombre, para que así lo pueda encontrar, y así lo pueda, ensamblar, de forma automática, bien, pues aquí ya tenemos, este programa también, ya lo hemos visto, así que, vamos a compilar, el, programa COBOL, para ello, de la misma forma, que he tenido que retocar, el, jcl, de compilación del mapa, para que use, ese dataset de copies, voy a tener que hacer, lo mismo yo también, aquí, compilación zig, hago un view, aquí quito el res, y lo de antes, hago un change, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por, all3, y, en todos los registros, todo lo que encuentre, x, que ponga all, veis aquí ya está, coge el source, que es all3, aquí está enter, luego aquí, en la syslib, aparte de tener, las librerías de zig, de COBOL, que tenemos aquí, he añadido yo, esta línea, de forma manual, para decirle, que también, además de las librerías, del zig, que tiene que utilizar, para ensamblar, todos aquellos programas, COBOL, de las librerías, que me coja también, mi, mcorner.zig, .copies, y así, los miembros, que estén en su interior, los añade, directamente el programa, y ya está, si ahora hacemos un sub, vamos a compilar, y acaba en cero, que bien, con esto, tenemos, ya en nuestra, LOAD, tenemos por un lado, el all3, que es el programa compilado, el all3mp, que es el mapa compilado, y en la copy, únicamente tenemos, el all3, que es, la copy del mapa, que como habéis visto, está aquí, muy bien, pues ahora es cuando, nos toca trabajar, con el zig, así que voy a abrir, una ventana adicional, la voy a poner en grande, y aquí va a poner, lcx, y entramos a nuestro zig, vamos a crear, un nuevo grupo llamado, all3, y vamos a meter, esa vez, cuatro cosas, el mapa, el programa, la transacción, y el fichero, de base de datos, vsam, que eso no lo teníamos antes, así pues, hacemos un, ceda, definimos, grupo, all3, y el mapa, bien, aquí me dice que, el grupo, se ha creado, all3 se ha creado, y se ha definido, satisfactoriamente, la transacción, muy bien, pues lo siguiente que voy a hacer, en el grupo all3, voy a poner el, proj, epa, si lo escribo bien, all3, también lo ha definido, successful, aquí está, y aquí estamos, voy a definir, la transacción, all3, es decir, la transacción va a llamar al programa all3, que si no, menuda gilipollez, ahora está definido, bien, ahora si yo hago, salgo de aquí, y hago un, ceda, display, group, all3, tenemos las tres cosas definidas, falta una cosa de definir, que se me ha olvidado, sería, ceda, define, file, clientes, cedef, def, group, all3, file, clientes, ¿por qué lo he llamado clientes? Porque en mi programa COBOL, he dicho que el fichero se llama clientes, si lo veis aquí, en el COBOL, veis que en el all3, el fichero definido en el CIGS es clientes, así que tiene que llamarse, obviamente, igual, dicho esto, le doy al enter, y aquí me va a pedir una serie de cosas, por ejemplo, el, más importante que es el dataset name, ¿cómo hemos llamado al dataset name? pues, mcorner.cigs.clientes, y le damos al enter, y ahora ya está definido, para CIGS, así que estupendo, hacemos aquí un f3, pause, y si hacemos un ceda, display, group, ¿de qué? De nuestro grupo all3, enter, tenemos ya el fichero definido, el mapa, el programa, y la transacción, así que, ¿qué es lo que falta por hacer? Pues, instalarlo, ponemos una ahí en los cuatro, ya está instalado, muy bien, falta una única cosa por hacer también, y es, debemos que, a pesar de estar instalado, hay que cargar el programa, recordad, si hacíamos una cmt, s, de set program all3, la longitud es cero, lo que tenemos que hacer aquí, es una new copy, ponemos aquí una n, o, o, podemos hacer esto, cmt, s pro con n de new copy, y él ya me lo ha metido, ya está hecho, normal, ya veis que me ha metido directamente, en la misma instrucción, ya me ha metido la longitud, ya me ha cargado el programa, pero ya veis que, poniendo aquí una n, o poniendo aquí una n, nos hace exactamente lo mismo, así que ya tenemos nuestro, programa listo, así que, a ello, si pongo all3, que es la transacción, veis, ya nos pide la consulta de clientes, y tenemos que meter el dni, si yo por ejemplo, no, no meto nada, para que nos dé un map file, le doy al enter, veis, me ha ejecutado el file o mapa, que es, él por favor introduzca un valor, si yo por ejemplo, pongo aquí, esto, y le doy al enter, ves, el cliente no existe, ¿por qué? porque ha entrado en la, en el bucle not found, y si en cualquier momento, le doy a F3 salir, me escribe fin de sesión, en el terminal, y ya, no puedo hacer nada más, así que bueno, si pongo aquí all3 de nuevo, bien, pues vamos a meter el dni, por ejemplo, el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, le doy al enter, veis, me parece, registro encontrado, y me saca los datos, el nombre de 20 caracteres, mainframe, core, apellidos, y, y la dirección, veis por ejemplo, esto de aquí, esto es morraya, como yo, al hacer la repro, solo he podido meter 72 caracteres, los restantes, me los ha cogido de forma, totalmente aleatoria el sistema, esto por ejemplo, es un fallo, es un fallo, porque yo, por ejemplo, si yo tengo una repro y no puedo meter todos los registros en su totalidad, él me mete, me mete morraya, de acuerdo, o sea, ese es un poco, por eso es muy importante que los registros estén bien definidos, y sobre todo cuando los carguemos, pues digamos que tú no tienes un fichero vsam con cero caracteres, es decir, tú cuando defines un fichero vsam, si algo tenía esa zona de memoria, te la va a meter, a no ser que tú inicialices los campos, y claro, en una repro tú no puedes inicializar los campos, solo puedes añadir campos en los que tú tengas definido esos caracteres, ¿qué pasa? que si yo solo tengo definido la mitad de ese campo, como por ejemplo me ha pasado aquí, el resto no se sobreescribe, y esto es morraya de algún proceso anterior o de alguna cosa, por eso os digo que hay que tener cuidado con los subexames a la hora de definirlos, si por ejemplo me voy al siguiente registro, lo que es, creo que era peligro de los palotes, el DNI 2, veis que ha cambiado, aquí por ejemplo tengo un 71, y aquí un 72, es como si hubiera cogido un registro diferente, y así si pongo un 3, pues igual me pongo el 73, efectivamente, o sea, esto digamos, ya os digo que esto es una cosa que no tendría que visualizarse, pero claro, es normal, porque yo, si yo puedo, si yo por ejemplo, volviendo a la pantalla, esto es muy fácil de entender, si yo vuelvo a la pantalla, me voy a la JCL, donde hago la repro, que es aquí, en el LOA Zubesam, aquí, si veis que, no puedo meter más caracteres, más de 80, llega un momento en el que aquí, si pongo la opción 1, veis, es el último campo, veis, este campo que está vacío, es hasta donde he podido meter texto, claro, aquí no hay 80 caracteres, aquí hay 72, realmente, esto cuenta como 80, entonces, como hay 72 caracteres, de 72 al 84, pues es esta morralla, que no podemos tocar, esto por ejemplo, no pasa si tuviéramos una transacción, de creación de registros, añadir DNIs, añadir no sé qué, pero claro, tampoco me he querido meter, en este programa, a hacer un completo entorno, de adición, consulta, y supresión de registros, porque sería el programa, mucho más complicado y tal, por eso, este es un programa base, para que veáis que, que en cualquier momento, puedo tener una transacción, que puede consultar un fichero, que es lo que se hace, el 99,99% de las veces, en instalaciones TIC normales, y si en cualquier momento, yo quiero salir de la transacción, con un F3, fin de sesión, y hemos salido del programa, para volver a poner, la transacción nuevamente, hay que darle pause, para borrar la pantalla, y poner otra vez, de nuevo, all3, y ya está, TNI3, y nos sale Jorge Pérez González, de esa dirección, y abajo, registro encontrado, que es lo que, que es el tratamiento del mensaje, y voilà, ya tenemos nuestro sistema, que consulta DNIs, en funcionamiento, dentro de un sistema, transaccional CIX, de toda la vida, ahora falta, un último vídeo, a este respecto, y es hacer lo mismo, pero con una conexión, DB2, y no con un entorno, VSAM, que es lo que, hoy en día, se utiliza mayoritariamente, lamentablemente, a este respecto, necesito ayuda, por vuestra parte, porque yo me he quedado atascado, no ya en la definición, del programa COBOL, que se utiliza en instrucciones SQL, en vez de hacer un SXX READ, es un SXX SQL, sino que, no tengo forma de saber, cómo crear, la base de datos dentro del DB2, con una tabla clientes, como esta, y el plan asociado, para bindearlo, y conectarlo al CIX, y hacer lo mismo, que hacíamos con el VSAM, pero con DB2, en mi experiencia profesional, eran otros los administradores de DB2, por lo que yo no he tenido, la oportunidad de saber, cómo hacer estos pasos, en nuestro flamante DB2, de nuestro entorno, ADCD, OS 390, oyeis voces en el departamento, de que si, hazme una spuffy, o, haz no sé qué del QMF, pero para mí, era chino mandarín, así que, si queréis, un vídeo explicando, COBOL CIX DB2, paso a paso, ahora sí, me tenéis que ayudar, y más, cuando hay suscriptores aquí, que han trabajado con ello, activamente, incluso me han dado consejos, así que, por favor, ponedos en contacto conmigo, y hacemos un vídeo, que explique de puta madre todo, y así aprendo a hacerlo yo también, así que sin más, si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta, o dad un super thanks, para apoyarme económicamente, dad a la campanita, para que os avise, cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis, sabéis que lo subo todos los viernes, en la medida que puedo, suscribíos, si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además, me ayuda a mantener el canal, y si tenéis alguna duda, a la que queráis, que hable en futuros vídeos, y si obviamente, está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios, ya veis que os hago caso, y os los contesto todos, y sobre todo, muchísimas gracias, por ver el vídeo hasta el final, así que sin más, hasta el próximo vídeo, de Mainframe Corner.